Estamos aquí en el Parque de San Rafael, Veracruz, empezando al evento que va a hacerse ahorita en frente del Parque de San Rafael. Vamos a darle a ustedes todo lo que se va a hacer dentro de estos días aquí en San Rafael. Bueno, estamos aquí en la entrada del restaurante San Rafael, donde se está instalando ahorita, se está instalando todos los anaqueles y todo para que esté la exposición de pintura que va a ser el día primero. Estamos trabajando todos juntos aquí para que todo salga del buen ver. Eso vuelvo a repetir también, los esperamos aquí a que vengan a disfrutar de una noche y de un día y de todos los ratos que pueda ser. Ese es el lugar que va a ser la exposición del día primero al ocho. Los esperamos, es una exposición de relieve. Muchas gracias y que Dios esté con ustedes. Ya estamos aquí terminando los últimos detalles de la exposición de aquí para el día mañana que se inaugura. Pueden ver ustedes que ya estamos aquí con todos los cuadros que se han hecho en estos meses que lo hemos trabajado con mucho empeño. Aquí tenemos toda la exposición, cómo se van poniendo los cuadros, cómo se ponen los reflectores, como sobre las rejillas. Es un conjunto de agentes que me ayudan para poder lograr todo esto. No precisamente yo lo hago solo, porque es imposible. Estamos aquí esperando ya el momento para que ustedes vengan a disfrutar de todo esto. Pues eso no le puedo decir porque va a decir que me veo muy vanidoso, ¿no? Pero es una enseñanza también como a mí me enseñaron las personas que, pues maestros y maestras que yo pude captar muchas cosas. Y de mucha gente de aquí de San Rafael, como cuando sean los carros alegóricos, los colores y todo eso. Pero pues aquí ya estamos para que ustedes disfruten de esto, de este bonito y bonita exposición que les estoy ofreciendo para todo el público de San Rafael. El arte es una actividad que implica aprendizaje, habilidad, técnica y capacidad de expresión. La palabra arts tiene su raíz en el latín y es la realización de acciones que requieren una especialización. Para producirse necesita estimular el talento creativo y vivir una experiencia de orden estético, intelectual y emocional. En el arte admiramos la belleza, aunque no siempre es una cualidad de la obra. Esto a partir de nuestra capacidad de apreciación estética. Su filosofía es el encuentro de la esencia y la percepción de la belleza. Vivir el arte es ingresar a una obsesión continua de experimentación, al vértigo de una idea, a la configuración del imaginario. Es así, en medio de este conflicto existencial, que emerge el proceso creativo y el talento desborda sus posibilidades. Al encuentro con la obra acudimos gustosos. Ese contacto permite que la mirada pueda contemplar aquello que va más allá de su conciencia y entendimiento para no perderse. La persona cuestiona la pieza, selecciona la parte que causa mayor estímulo, comienza un recorrido de reconocimiento, posteriormente toma distancia y contempla el objeto en su totalidad. La obra abre sus posibilidades significantes y el proceso parece interminable. La imagen es nuestra realidad cotidiana, el alimento de la cultura contemporánea. Con imágenes nos recreamos, entretenemos y gozamos experiencias. Vivimos a partir de imágenes, las que habitan nuestra conciencia y aquellas que quisiéramos borrar. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues aquí tenemos, este ya es un poquito más moderno, ¿no? Están aquí los girasoles, pero en moderno es como esta, esta es una acá atrás. Y fíjate cómo se le nota lo de la gas. Aquí ya es un paisaje aquí de un atardecer. Esos duples, porque son, digo, dos, entonces eso es lo de moda ahorita que se usa de dos para hacerlo, llevarlo a cabo así. Y aquí está también, este, una amapola, una orquídea. Aquí ya ves, caborca. Ah, caborca, caborca. Ahora sí. Bueno, ahora a los caborqueños. ¡Bien, caborca! Aquí está un paisaje, mírate, pues es diferente. ¿Tú estás tan tan, o qué? ¿Tú estás como un cenote ahí, no? No, ahí es como, sí, más o menos, es una, pues un estero, el que está limpiando ahorita. Aquí ya, pues es algo, más bien la pintura es decorativa, ¿no? No es tanto, digo, es artística, pero más bien es decorativa para lo que se está usando ahorita últimamente. Aquí tenemos, fíjate, es una planta de monte, puesta, aquí el relieve. ¿Diente de león, no? Más o menos, más o menos. Ahí están los tulipanes holandeses. Los girasoles. Todo está precioso, Paco, te felicito. Así es. No, Paco, la verdad, esto ha superado mis expectativas. Realmente tu trabajo cada día es mejor. Yo te admiro muchísimo y sé que eres un pilar muy fuerte para San Rafael. A mí me parece que la cultura y el arte se deben de promover siempre. Yo creo que San Rafael en los últimos 40 años no sería San Rafael si no habláramos de Paco Álvarez. Cuando hablamos del arte, de la cultura y de la diversión, por supuesto que tenemos que referirnos a Paco Álvarez, una artista en toda la extensión de la palabra. Qué bueno que sea nuestro paisano. Y esta galería de arte lo mismo se podría exponer en San Rafael que en Nueva York o en París. A mí me parece fabuloso. Y bueno, el presidente municipal está el día de hoy para inaugurarla y para apoyar todo lo que tenga que ver con estas expresiones. Entonces, vemos hoy lleno de gente, lleno de gente, lo que significa que a la gente sí le interesa la cultura y el arte. Pues es algo muy bonito. Paco es muy creativo y veo que tiene bastante gente que viene a ver su exposición. Con alguien más que viene a visitar la exposición de Paco Álvarez. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Ana Isabel Islas Nava. ¿De dónde nos visitas? Del Pital. ¿Cómo ves este tipo de exposiciones? Se me hace excelente que haya este tipo de motivación para la gente, para que levantemos el nombre de San Rafael muy en alto a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional también. ¿Algún mensaje que tengas para todo el pueblo de San Rafael? Claro que sí, que vengan a visitar esta exposición que está maravillosa y que pronto tengamos más eventos de este tipo para, vuelvo a repetir, levantar y tener muy en alto lo que es el municipio de San Rafael. Asistimos esta tarde aquí a presenciar la obra de Francisco Álvarez Potay y nos sentimos muy halagados porque se trata de un artista muy reconocido en la región, en Veracruz y en México. La exposición de Francisco Álvarez el día de hoy. Muy bonita. Sobre todo que la vemos con mucho cariño por ser un gran amigo. ¿Algún mensaje que tengas sobre esta exposición para la gente que nos ve? Que vengan a visitarlo, a visitar la exposición, sobre todo con su nueva técnica de ahora. Ya es muy diferente de lo que ha realizado en ocasiones anteriores. Y pues para nosotros es una cosa muy bonita que él sea un artista y que plasme todo lo que él siente a través de sus pinturas y que nosotros podamos estar aquí presentes para admirarlas y a lo mejor comprarlas. ¿Cómo ve este tipo de eventos para aquí, para San Rafael? No, pues es algo muy bonito. Tú sabes que todo lo que se haga para un pueblo, en la cultura, en cualquier evento, cualquier situación que se pueda presentar, siempre va a ser benéfico para el pueblo, para la región, para el municipio. Siempre es importante, todo lo que se aporte en cualquier aspecto, siempre va a ser importante porque le va a dar un realce a la comunidad. De alguna manera nos hace salir, nos hace que todo mundo salgamos, que tengamos alguna intención de ir a algún lugar, de conocer, de descubrir. Pues eso es algo muy importante y muy bonito. Mira, es muy importante que siempre haya en el pueblo donde se vive una cultura y que se enseñe a las personas a estar más dentro de la cultura porque ya se han perdido estos valores y desde chiquillos a los adolescentes y a los adultos siempre les hace falta este tipo de eventos que se están empezando a realizar más seguido en San Rafael y espero que sigamos con este tipo de eventos en San Rafael y cada vez sean más grandes y cada vez invitemos a más gente para que conozcan nuestras culturas que realmente son muchas las que tenemos aquí en San Rafael. ¿Cómo ve la exposición de Francisco Álvarez? Preciosa, es un nuevo método que él aprendió en Jalapa. Está muy bonito, muy bonito todo porque es en relieve. Este tipo de eventos aquí en San Rafael, ¿cómo los ve? Ah, muy bonitos, muy de vez en cuando, pero muy bonitos. ¿Algún mensaje para el pueblo de San Rafael? Pues que tiene un gran pintor, un gran artista del pueblo, muy orgulloso de tenerlo aquí. En estos momentos varias personas se acercan a firmar el recuerdo de la exposición de Francisco Álvarez Potei. En la entrada se encuentra un libro donde ustedes pueden dejar un mensaje, una firma, un pensamiento o alguna opinión para que en el futuro se realicen más exposiciones y tengan en cuenta todas las opiniones que ustedes plasmen ahí. Muy padre, está interesante. Este tipo de eventos aquí en San Rafael, ¿tú cómo los proyectas? Pues que deberían hacer más para motivar el turismo en la zona. ¿Algún mensaje para las personas que nos están viendo en este momento? Que visiten San Rafael, ya que es un municipio muy alegre y con muchas cosas para ver y aprender. Bueno, pues estamos aquí hoy en día acompañando a nuestro amigo Paco, un personaje de San Rafael que da mucho realce simplemente con mencionarlo. Como podemos ver, tenemos aquí, aparte de que es un pintor, aparte de que hace unos carros alegóricos excelentes y todo es un artista, podemos ver también unos cuadros hermosos. Y pues gracias por la invitación. Yo en este momento quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que, como habíamos comentado anteriormente, tenemos eventos para el próximo fin de semana, eventos que se hicieron un cambio de fecha debido a la marcha que se realizará el día de mañana y en solidaridad con las personas que están ahorita con problemas. Pero el próximo viernes, el próximo sábado y domingo los esperamos aquí mismo en el Parque Central en donde habrá una exhibición de los artesanos de San Rafael, una exhibición del museo itinerante con la historia de la llegada de los franceses a esta comunidad y un relato histórico con fotografías de esta misma historia, así como bailables con el ballet folclórico de nuestro municipio. Los esperamos, esperemos que vengan a festejar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo ves esta exposición de Francisco Álvarez? Ay, muy bien, muy bonita. Me da mucho gusto por él. Este tipo de eventos aquí en San Rafael, ¿cómo los ves tú? Ay, pues muy bien, que hacen mucha falta por aquí, para San Rafael. Pues hacen falta más eventos culturales, pero esta está muy bien hecha. ¿Algún mensaje para el pueblo de San Rafael que nos está viendo? Que vengan, que asistan, que se entretengan aquí. Va a estar ocho días. Disfrútenla. ¿Cómo ves la exposición de Francisco Álvarez? No, pues es maravillosa. Es un artista que tenemos aquí en el pueblo, con mucho orgullo lo digo. Y pues creo que Dios le ha dado la oportunidad de... Estuvo muy enfermo, como todos sabemos. Entonces Dios le ha dado la oportunidad de expresarnos todas sus ideas, su maravilla, lo que puede él hacer. ¿Este tipo de eventos aquí en San Rafael, cómo lo ves? Muy bien, es cultural para todos. Ojalá todo mundo pudiera venir a ver la exposición. Que estemos juntos, que seamos unidos y que participemos en todos estos eventos que nos están dando. Ay, me parece hermosa. A mí me encantó. Realmente tiene mucha expresión. Los colores, muy bonitos. ¿Este tipo de eventos aquí en San Rafael, cómo los va usted? Ay, muy buenos. Ojalá se hicieran más. Muy bien, todo bien organizado, muy bonito. Y un abrazo y muchas felicidades para el señor Francisco Álvarez Potay. Que siempre esté presente, como siempre. ¿Este tipo de eventos, usted cómo los ve en San Rafael? No, ojalá y se pudiera hacer más seguido. Sí, gente como él, que tiene la experiencia y la facilidad para hacerlos. Sí, y le mando un fuerte abrazo. ¿Un mensaje para todo el pueblo de San Rafael que nos ve? Pues, que sigamos adelante, todos unidos hasta ahorita. Es muy bonita, muy bonito. Sus cuadros están bellísimos todos, ni a cuál irle. ¿Cómo ve este tipo de eventos aquí en San Rafael? Pues, está bien. Es lo que hace falta que haya más, porque no, no. Está muy apagado esto. Y tiene que, y esto, bueno, reanima un poquito. Muy bonita, muy bonita su exposición. De hace muchos años él está, tiene esa tradición del carnaval y de la pintura. Muy bonito, de años que lo conocemos. Muy bonito, es muy importante porque hace relucir un poco más al pueblo. Preciosa. Todo lo que él hace es muy bien hecho, muy bonito. Y este, es una persona, es un artista. Ya conocía sus obras de antemano, pero pues ahorita tiene nuevas técnicas y pues muy precioso, están muy preciosas. Le digo al amigo Paco, ponte al tiro con los precios, ¿para qué? Porque no te vas a dar abasto con el pincel. Nos encontramos con Francisco Álvarez Potay, pláticanos Paco, ¿cómo estás viendo el transcurso de esta exposición? Pues muy bien, un éxito porque las gentes, pues no me defraudaron, aquí están todas, todos los que invitamos aquí. Y esperamos que sigan viniendo porque es para toda la semana, ¿no? Entonces ahorita también invitando a las escuelas y a todas las gentes del pueblo que vengan aquí a ver la exposición, que es una cosa muy bonita. ¿Cómo fue el transcurrir del tiempo antes de llegar a la exposición? Bueno, mucho trabajo, ya ves que todo lleva a una realización para cada cuadro. ¿Algún mensaje que tengas para la gente que nos está viendo? Pues que vengan a ver la exposición, que es muy bonita y así se da una idea de cómo explicarles cómo se puede hacer un cuadro. Bueno, pues estamos aquí acompañando a Paco, que tiene tantos años de hacer sus obras de arte y ahorita, bueno, me encantaron los cuadros. ¿Cómo ve este tipo de eventos aquí en San Rafael? Bueno, pues muy importantes, ¿no? Para que la gente salga de sus casas, sociabilice y bueno, y veamos también lo que hacen las demás personas, ¿no? Bueno, pues que acudan a todos estos eventos y pues que también vayan al museo por ahí. Gracias. Pues muy bonita, es una artista, ya todos lo sabemos y una vez más venimos a acompañarlo y a estar con él para darle promoción a sus pinturas. ¿Ese tipo de eventos aquí en San Rafael, cómo los ves? Pues la verdad muy bien, o sea, pues hay otras cosas a donde salir y disfrutar, ¿no? Un rato agradable. ¿Algún mensaje que tengas para el pueblo de San Rafael? Pues que sigan con ese entusiasmo y con esas ganas de realzar el nombre de San Rafael. Pues yo lo veo muy colorido, muy bonito y que esto se siga repitiendo cada semana o si se puede cada mes. ¿Cómo ves estos eventos aquí en San Rafael? Pues yo lo veo muy interesante para los jóvenes, deberían implementar un poco más el anuncios o algo así. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes aquí en San Rafael? Pues los invito a que participen en estos eventos culturales. Muy bien, la veo muy inspirada, su inspiración en sus pinturas, en su forma de expresar sus sentimientos. Pues muy bien, para que recibamos más turismo, para que nos visiten más en San Rafael y haya más eventos en San Rafael. Hola, buenas noches a todo el mundo. Los invito a participar en nuestros eventos culturales y artísticos que son de Francisco Potey, Francisco Álvarez Potey. También los invito a que nos vean y nos visiten en nuestro evento Señorita Turismo. Van a participar muchas chicas de San Rafael, es para poder dar a conocer turísticamente nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un lugar reconocido por su historia, su cultura, su gastronomía y por qué no nuestros artistas. Hay muchos artistas en este pueblo. Pues la verdad que vengan a verlo porque vale la pena, o sea, alguien de aquí de San Rafael que está haciendo esto es digno de venir a visitar la exposición, la verdad. Sí la recomiendo y sí deberían de venir, no perdérselo, simplemente no hay que perdérselo. La verdad, ya sabes que hay pocas cosas como esta y pues hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, no puedes dejar pasar un evento de estos así nada más porque sí. Por eso, Marta Urbana, ya sé, la verdad que nos encanta. ¿O sea, Marta Urbana, te la cantamos aquí? Despierta, lucha y despierta, mira, me llama, es yo. ¿Y a los pará, Marta Urbana, ya se metió? ¡Bravo, bravo! Ayuda mucho como que a impulsar la comunicación, la reunión con toda la gente, ¿no? La verdad está muy bonita, invito a toda la gente a que venga a ver esta exposición para que aprecien el arte que hay en San Rafael y pues está muy padre, la verdad. Los cuadros están muy bonitos, muy modernos, de muy buen gusto y todos con muy buen detalle. La verdad que está muy padre que hagan este tipo de eventos porque pues reflejan la cultura que hay aquí y está muy padre, está bien. Pues bonito, la verdad yo vengo poco, pero cuando vengo no hay muchas cosas que hacer, entonces está padre, he visto gente que no veía hace muchos años, pues que apoyen, que apoyen estos eventos y porque conforme haya más cuarón, pues se van a seguir haciendo, nada más. Pues que vengan todos los jóvenes a ver el artista que tenemos aquí en San Rafael, porque la verdad están de muy buena calidad todos los cuadros, muy bonitos. Ah, muy, muy moderna, muy actual, estamos aquí observándola, pero qué bueno que haga esto para toda la gente de San Rafael y la región, excelentes cuadros y muy actuales a la moda. No, eso le da un realce muy grande a San Rafael, ya que ni en una de las ciudades de aquí alrededor existe esto y ojalá existiera más y lo dejaba más tiempo para que venga la gente pues de todo alrededor, ojalá y mucha gente como Francisco Álvarez Cotei hiciera lo mismo y de igual manera invito a que gente de Martínez, La Pacoya, Nautla, los alrededores Costa Esmeralda, venga, disfrute y observe, disfrute y venga a ver el gran artista que es Francisco Álvarez Cotei. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como les decía San Rafael, es uno de los lugares más bonitos de aquí del estado de Veracruz, no porque yo sea de aquí, pero lo más importante es que nos estamos unificando todos ahorita para hacer algo cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!